Bienvenidos a la que quizás sea la única comunidad alemana en Venezuela, mejor conocida como la Colonia Tobá. Fue un lugar que sirvió también como una especie de salvavidas para muchas personas. Venezuela es Venezuela. Enclavada en lo más profundo de las montañas del estado de Aragua, en Venezuela, inmigrantes alemanes escogieron este lugar para crear una de las comunidades más autosuficientes y que ha venido funcionando perfectamente durante más de un siglo. Un lugar quizás idílico por muchos y que ha logrado la armonía económica y social de sus habitantes. Un éxito que quizás sea deseado por muchos de los que vivimos en otras ciudades de Venezuela. Pero ¿cuál ha sido su secreto? ¿Cómo lograron transformar simples montañas vírgenes en una de las comunidades más aisladas, pero quizás más exitosas del país? Hoy me encuentro en este lugar para descubrir el que quizás sea el secreto mejor guardado por los alemanes en Venezuela. Lo que caracteriza a este lugar es la altura y el clima de entre los 15 y 20 grados y en las noches puede bajar incluso hasta los 10 grados. Clima bastante frío. Esto es un asentamiento de inmigrantes alemanes que se establecieron aquí aproximadamente entre los años 1843. Le fue cedido una gran cantidad de terrenos y pues ellos comenzaron a construir estas pequeñas casitas que bueno, hay unas casas bastante grandes también. Aquí tiene cantidad de gente. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que la colina de Tobar está muy cerca de la capital de Venezuela, de Caracas y pues es una opción perfecta los fines de semana. Se vienen familias, se vienen parejas. Este lugar es ideal. Si tú estás recién casado y te quieres pasar aquí un día, pues la verdad el lugar es fenomenal para pasarse un buen rato. Entrar a sus calles es conocer cultura, tradición y estrategia de marketing y turismo, todo enlazado en una sola comunidad. La colonia Tobar, con sus calles empedradas y casas de estilo alemán, es un testimonio vivo de la capacidad humana para preservar la identidad y prosperar en tiempos desafiantes. Me adentro en esta comunidad y lo que percibo son viajeros que son recibidos por el aroma tentador de pan recién horneado y colores de sus frutas y vegetales que se exponen a lo largo de estas calles. La arquitectura, con sus casas de tejados inclinados y fachadas coloridas, es un reflejo tangible de la influencia alemana que perdura durante siglos en este lugar. Aquí sí podemos ver en su máximo esplendor lo que sería una casa típica alemana. Este diseño lo obtuvieron de lo que fue la comunidad bavaria en Alemania y de ahí trajeron todo este diseño arquitectónico que ahora es un bien característico de lo que es este lugar y lo que ha hecho que sea tan famoso y que miren cantidad de turistas que van llegando. Bueno, esto si yo enfoco hacia acá, miren cómo viene bajando turistas. Para los que dicen que en Venezuela ya no hay turismo, que ya no viene nadie, pues miren esto la verdad está repleto. Y yo quiero que me acompañen abajo donde se concentra la mayor cantidad de gente y donde está uno de los mercados más coloridos y que venden una variedad de productos que la verdad impresionan hasta el más incrédulo. La idea de la colonia Tobar es llegar desde la parte de arriba y comenzar a bajar para ir degustando, probando, conociendo parte de la cultura y quizás compartiendo con personas de este lugar más o menos para que vean los precios. Tienen miel a 5 la mediana, estas tarteletas tan grandes, 1 por 3 dólares y 2 por 5 dólares y paquetitos de galletas así en 2 por 5 dólares. También tienen suspiros y pues estas son cosas muy típicas acá en la colonia Tobar y pues te puedes llevar hasta un recuerdito 2 por 6 dólares. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas aquí en este negocio? ¿Bien? Bien. ¿Y está llegando mucho turista aquí a la colonia Tobar? Eh, más que todos llegan en temporada alta. Temporada. Ahora estamos en temporada baja. Sí. ¿Y está así de lleno? Sí. Imagínate en temporada alta. Sí, ya se viene el carnaval, va a llegar un poco más. Ah, ok. ¿Y turistas extranjeros están llegando también? Sí. ¿De más o menos de qué parte? Eh, llegan de Europa, de Estados Unidos. Tú eres de aquí, ¿no? Sí, yo soy de aquí. Ah, o sea, tú eres colona, ¿se dice? No, coloniera. Coloniera, es. Señores, acabo de aprender cómo se dice coloniera, no es colona. Descendencia alemana. Descendencia alemana, me imagino, ¿no? Con venezolano. ¿Esto qué es? Tora. Wow, miren esto, qué grandes. ¿Cuánto sale esto? En 3 dólares y 2%. Está súper económico y aparte son cultivadas aquí. Fresas con crema de todos los tamaños, tipos y colores. Desde un dólar hasta 5 dólares este grande. Estas chupetas de 2 dólares, dulcería, las manzanas. ¿Qué tipo de cervezas tienes ahí? Esas son artesanales, ¿no? Son artesanales. Tienes tres. Tienes de la coloniera. Ellos cuentan con aproximadamente 15 estilos de cerveza. Ellos tienen rubias, frutales y cervezas oscuras. Y tienen la Tobar, que fue la primera cerveza fabricada acá en el municipio. Cuenta con 7 estilos. Y el precio son eso, ¿no? 2 dólares, 2.50. 2 dólares y 2.50. 2.50. Dependiendo la cerveza que quieras. Hay una variedad enorme de cervezas que puedes conseguir aquí en la colonia Tobar. Así que si tú eres degustador de cervezas artesanales, pues este es el lugar ideal para probar una buena cerveza al mejor estilo de Alemania. Si yo sigo hacia allá adelante, me voy a conseguir todo lo que es el centro de este pueblo, de esta colonia. Y es donde están uno de los lugares más tradicionales que tiene la colonia Tobar. A esta hora, pues empieza a llegar todo el mundo y esto se congestiona, tanto de gente como de vehículos. Y pues se hace un poco difícil movilizarse entre los carros y la gente. O sea, tienes que estar muy pendiente de toda esta situación porque si no puedes llegar a tener hasta un accidente. Algo que les quiero mostrar son los famosos melocotones y duraznos que hay acá. ¿Qué precio tienen los melocotones, señor? Están acá 4 dólares al kilo. El deslado, 3 dólares al kilo. ¿Y las fresas así? Así salen 18 dólares en la caja grande y 5 dólares pequeños. Ah, miren, fresas. Ocho y frambuesa. Esa me llama la atención. Yo creo que me voy a comprar una cajita de esas y vamos a ir probando las frutas en lo que nos sentemos en algún lado a disfrutar. Todas estas frutas que se ven aquí son producidas en este lugar y de hecho mucha de esas frutas es distribuida en algunos supermercados del país. Ustedes se imaginan si en cada estado de Venezuela se hicieran pueblos así turísticos alusivos a algo en particular. Imagínense todo lo que se pudiera aprovechar de este lugar en Venezuela. Que hay tantas oportunidades para sacar provecho al turismo y aquí pues se han reinventado con esto de hace muchísimos años. Y ellos básicamente viven de lo que es el turismo interno y de los pocos turistas extranjeros que también llegan al país. Con cada paso se descubre que la colonia Tobar es un testimonio de la capacidad humana para preservar la identidad en un mundo cambiante. Es un recordatorio de que a pesar de los desafíos, la creatividad puede abrir camino hacia un futuro mejor. Las historias de cómo los pobladores han mantenido viva su herencia cultural, transmitiendo de generación en generación sus costumbres. Dan sin duda testimonio de la fuerza y el arraigo de su gente. Y quiero mostrarles algo particular que está aquí. Básicamente es para mí una de las casas más bonitas que tiene la colonia Tobar. Y pues al lado justo tienen una posada. Y pues la gente viene y se queda en este lugar. Y pues aprovecha de conocer todo lo que es la vida autóctona de la colonia Tobar. Aquí como pueden ver la colonia Tobar fue fundada en 1843. En el primer barco llegaron 372 alemanes. Pero no los dejaron desembarcar en La Guaira porque durante la travesía se enfermaron de lepra. Entonces el gobierno de aquella época no los dejó subir por Caracas. Los mandó para Choroní. Y entonces ellos trataron 12 días para llegar aquí. Uy, imagínese. Y aquí no había nada. Ellos pensaban que encontraban casas y todo. Sí, sí. Pero no. Tenían que talar árboles para hacer su ranchito. Preparar barro. Ajá. Como el horno. Sí. Para hacer su ranchito y para sobrevivir. Pero no sabían que se iban a encontrar esta belleza también. Sí. Porque esto es un... Bueno, un paraíso. Un paraíso, bellísimo. Y tenía que sembrar muchos árboles medicinales como el sauco. Y tenemos manzanilla, trovera. Todo eso lo sembramos. Sí, a trovera y todo. Porque antes no teníamos farmacia. Entonces nada, estábamos completamente aislados. Para la victoria se gastaba dos días caminando para comprasar los azúcar. ¡Guau! Imagínense. Porque aquí no había nada. O el junquito. Claro. Que también es más o menos la misma distancia. Imagínense. También la tradición del alemán colonero, que así se habla, que trajeron el alemán. Ajá. Como decir, morca, es buenos días. Soba, es buenas tardes. Kotpijiat, quiere decir Dios los cuida. Y estos trajes también los trajeron ellos. Y nosotros no tenemos de tradición que tenemos un grupo de baile en las crosseles. Tenemos nuestras danzas. En vez de bailamos en la plaza o arriba en chocolatico. Y usted baila todavía. Sí, todavía. Ah, imagínense. Claro. Somos todas abuelitas. Ah, imagínense. Y de noche se hace fogata aquí. Ah, qué bonito. Se toma vino caliente o cervecita, lo que el cliente quiera, ¿no? O chocolate caliente. Se vive muy bien aquí, ¿no? Sí. Se vive feliz aquí. Sí, es un paraíso. Miren los pajaritos. De verdad que esto parece el país encantado. Sí, aquí hay muchos pajaritos. Están como si nada los colibríes. Vienen las jardinas, a comer pedas, vienen los azulejos. Y a usted se le montan los pajaritos y todo. No, todavía no. Sí, vienen unos chiquiticos y llegan hasta la cocina. Bueno, mi mamá, quédese feliz. Aquí tenemos mermelada para cocinar. Ah, miren. Vamos a probar una. Vamos a probar una. Vamos a la mora también. Teníamos mora para sanostar. Vamos a ver. Vamos a probar un poquito, a ver. Bueno, miren cómo se ve. Esta mermelada es hecha acá, ¿no? Sí, señor. No, no tiene nada químico, nada. Dura fruta y azúcar. Mmm, guau. Vamos a ver cómo es. Yo no sé cómo es. Ah, ya me he perdido. Bueno, son de las experiencias más bonitas que he vivido en este recorrido aquí en la Colonia Tobar. ¿Cuánto sale una posada para quedarse aquí en este lugar tan bonito de la Colonia Tobar? Eso es lo que vamos a averiguar. A ver cuántos son los precios para que te quedes una noche, un fin de semana y puedas tener estas vistas desde tu habitación. Impresionante. Miren cómo se ve. Mira, aproximadamente, si es en temporada baja, los precios son de 60 dólares por noche. 60, 70 dólares por noche. Está económico. Y así es una temporada alta, varían los precios, pues, por la cuestión de que hay más demanda. Claro, claro, claro. Varían más o menos de 80, 90 dólares por noche para una familia de cuatro. Y así es por pareja, te sale más o menos en 60, 70 dólares también. El precio de la habitación incluye solo la habitación, ¿no? Solamente los pedazos, no las de nosotros, solamente son con pedazos. Bueno, y aparte también tienen tiendas aquí. O sea, tú bajas de la posada y te consigues una enorme tienda con, pues, infinidad de cosas. Hay unos sombreros muy típicos de acá, al estilo alemán. Me dijeron que son. Son esos, ¿no? No, genial. Estos normalmente son para el Octoberfax. ¿Cuánto sale un sombrero así más o menos? 15 dólares. 15 dólares, mira. Y te llevas algo muy tradicional de la Colonia Tobar. Miren, qué bonito. Nada más entras y te consigues todo este pasillo lleno de flores. Guau, no. Y naturales, ¿ah? Tienes un cuadro aquí totalmente natural y el clima, pues, ni te lo puedo contar. Bueno, por aquí entramos. Guau, miren qué cómodo. Yo pensaba que era una habitación pequeña, pero... Sí, cama skin. Claro, cama skin y, pues, está bien, bien acondicionada esta habitación. Miren el baño. Pues, un baño con ducha bastante amplio. Por supuesto, agua caliente. Lo mejor que tiene esta habitación, por supuesto, es en la vista, Alejandro. No, no, miren esto. Guau. Qué impresionante. Si te hospedas con nosotros acá, estarías en todo el centro de la Colonia Tobar. Aquí la ventaja que tienes con nosotros es que puedes dejar tu carro acá, aquí sales caminando. Ajá. Aquí, ahí alrededor de esa cuadra allí tienes restaurantes, panadería, licorería, luchas. ¿Esto que se ve aquí es la iglesia? Sí, correcto. Sí, ¿no? La principal. Este que está allí es la iglesia, la plaza. Aquí es el casco histórico. El casco histórico, ¿no? Correcto, sí. Ok. Y aquí hay seguridad, ¿no? Sí, sí. ¿Es seguro aquí? Sí, aquí los huéspedes siempre se quedan, salen caminando, en las noches ellos dejan su carro aquí y se van a caminar tranquilamente. ¿Y la vida nocturna aquí es caminar por el pueblo, tomarse algo en un bar? Arriba tienes una discoteca que está frente a... Ah, discoteca. Ah, pero eso no sabía. Sí, esa está en una discoteca que está frente al banco de suelo. Ok, ok. Y, bueno, normalmente la vida se concentra más allá arriba. Ah, la parte de arriba. Claro, y en la plaza también que la gente va, se toma su foto, su broma, porque la iglesia de verdad que de noche está súper, súper iluminada. ¿Iluminada? Ah, bueno. Muy, tiene un ambiente muy agradable. O sea, que tienes que quedarte a Juro para poder disfrutar esa experiencia de la noche, ¿no? Exacto, sí, de la noche, correcto. Bueno, y qué mejor lugar entonces que quedarte aquí, ¿cómo se llama la posada, Alejandro? Mira, en Instagram estamos ubicados como Posada en la Colonia Tobal. No me parece tan caro, 60 dólares para cuatro personas, claro, en temporada baja ahora, en temporada alta es normal, esto se llena y pues obviamente todo el mundo quiere venir a este lugar, hace un festival impresionante. ¿Dónde ven ustedes? ¿Qué tienen? ¿Nacen dos que me conozco? ¡No soy paisa! ¡Ah, qué razón! Una parcera, ¿qué hace aquí? ¿Vive aquí en Venezuela? Claro, porque yo no cambio a Venezuela por nada, a bizcocho. ¡Ah, mira, qué bueno, qué bueno! Venezuela es Venezuela. Sí, ¿no? Mira, ¿cuántos años tiene aquí en Venezuela? Tengo como 48 años. ¿Cuarenta? Ah, no, pero ya, usted es más venezolana que yo. Yo amo a Venezuela. ¿Tú es más venezolana que yo? Yo amo a Venezuela. ¿Y pasó la época de la crisis y todo acá? A ver, varía, pero no pasamos hambre, bizcocho, gracias a Dios. Que bueno. Comimos yuca y plata los días y noches. ¡Wow! Y está mejor ahora Venezuela, ¿no? A ver, varía. Es mejor. Mucho, ¿no? Demasiado. Bueno, qué singular esta señora, la verdad. Me ha hecho reír demasiado. Dice que ama a Venezuela, que no se va de Venezuela, que ha pasado la crisis. Imagínense, esto de verdad, bueno, me impresiona. Cosas que te consigues caminando en estos lugares. No sé, no me esperaba encontrar esto que fuera así tan bonito y que estuviese en Venezuela. Yo creo que Venezuela, sin duda, tiene tanto que ofrecer. Y a veces los venezolanos no somos agradecidos y quizás llegamos a hablar en algún momento hasta mal del país y teniendo tantas cosas bonitas que conocer en este país. Se ve en el trabajo que está haciendo cada día más personas, haciendo las cosas bien y es lo que hace que la mayoría de la gente esté todavía aquí en el país y que llene todas estas calles, disfrutando y pasando un rato como un día normal, como un día cualquiera de un país en situación normal. Si seguimos hacia allá adelante, nos vamos a encontrar lo que es la iglesia. ¿Esta es la iglesia? Sí, ahorita es la remodelación. Esta es la entrada, pero sí se puede ver un poquito por aquí, ¿no? Sí, un poquito. Ah, bueno, vale. Miren, guau, miren qué bonito cómo se ve de acá. Todo lo que es la parte central de la iglesia y esto es lo que les digo. Justo llegamos a un momento de remodelación, así que pues es normal. Y esta enorme cola que está aquí es para entrar a la iglesia, así que vamos a aprovechar. Así tengo la oportunidad de conocer un poco lo que es la iglesia de la Colonia Tobar. Vamos a ver cómo se ve. Bonito, miren el techo, el estilo bavario. Pues mucha gente que está de un lado. Qué bonito. Una iglesia tradicional alemana. Me llama la atención algo, que estamos a finales de febrero, casi marzo, y hay un nacimiento todavía. O yo no sé si es la maqueta de la Colonia Tobar, pero no, no, es un nacimiento, efectivamente. Entonces me llama la atención. ¿Puede una persona extranjera que no sea de la comunidad alemana vivir acá, en este lugar? Según dicen que sí, el detalle es que como el lugar es tan apreciado por el clima, por las condiciones y además por la seguridad que hay. Miren, hay demasiados policías. Una casa como esta no te debe bajar más de 250 mil dólares. Entonces, vivir aquí en la Colonia Tobar, básicamente tienes que tener dinero, porque un terreno, si tú quieres comprar un terreno, más o menos te sale en 120 mil dólares el terreno quizás más pequeño que puedas conseguir. ¿Vivirías en la Colonia Tobar? ¿Vivirías en un lugar como este si tuvieras la posibilidad? ¿Qué opinas tú? Yo creo que yo sí lo haría. Déjame en los comentarios, sería interesante saber. Hacia este lugar se pone la cosa como más movida, muchísima más gente, movimiento, gente que va, gente que viene. Estos lugares que son tan bonitos, una casa que se llama Kaiser II. El lugar es impresionante, la arquitectura que tiene este lugar. La verdad que llama muchísimo, muchísimo la atención con las mesitas, con los adornos que tiene acá y estas flores que de verdad le dan una vida al lugar impresionante. Durante este recorrido, puedo ver también el ingenio y la visión de quienes, conscientes del valor de su legado, han sabido capitalizar el turismo de manera sostenible, convirtiendo la región en un destino apreciado por su rica gastronomía y su entorno natural exuberante. La evolución económica se manifiesta en la diversificación de las actividades comerciales, donde el turismo se entrelaza con la producción agrícola y artesanal, generando oportunidades para la comunidad. Miren qué moderno, los carros rústicos que recorren todo lo que es la población de los diferentes cultivos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que esto está construido como en terrazas y pues necesitas un vehículo que tenga una movilidad bastante fuerte, que tenga un motor bastante resistente, para que puedas conocer toda esta zona. Para eso, para conocer, están las diferentes empresas de turismo que están distribuidas por todo alrededor del pueblo con diferentes precios. Vamos a averiguar más o menos cuánto sale a alquilar un paseo en un carro de estos rústicos acá en la colonia Tobarra. Miren, todos los lugares donde pueden ir, son todos estos que están para acá. Y estos son los tipos de transporte que tienen, que son como G, y creo que te llevan en principio a donde están los campos de cultivo, porque es que se cultivan diferentes tipos de hortalizas, frutas y verduras. Y la verdad que son súper buenas, además que venden a precios muy económicos. Si quieres tres paradas, salen en 35. Si quieres cuatro paradas, por ejemplo, la cerveza coloniana, mi cabrita, café Tobar y las fábricas de vino son cuarenas. ¿Esto es por persona o por grupo? Ok, yo alquilo el carro y ellos me llevan a todo. Ah, buenísimo. ¿Y qué es lo más bonito que yo puedo conocer aquí? Que tú me digas, mira, te conoces esto primero que nada. ¿Qué me recomiendas tú? Bueno, te recomendaría chocolatino. ¿Es como una especie de restaurante o algo así? Ok, tiene... Y tiene una vista muy bonita. Ah, bueno. Sin duda, recorrer estas calles es trasladarte en el tiempo y en lugares muy diferentes a lo acostumbrado a ver en Venezuela. Algo curioso es que Fernanda me está contando de que estos vehículos, estos carritos, son agrícolas y, por lo tanto, no pueden circular en una ciudad normal. O sea, ¿por qué es que pueden circular aquí y ahí...? Un territorio agrícola. Ah, bueno. Estamos en un territorio agrícola, además. Y, pues, este vehículo está permitido por eso mismo. Pero, además, es 4x4 este carro tan pequeño. Imagínense, miren. Bueno, todoterreno. Y Adrián es todoterreno, además. Si haces el recorrido en este tipo de vehículos, lo interesante es que te sientes como que el aire te pega. O sea, es bastante naturaleza, experiencia. Vives eso único, de verdad, sin duda alguna. Miren. Y como que nos estamos adentrando hacia más al bosque. Wow, miren esto. Qué bonito la entrada. Las flores. La casita. Bueno, la casota, mejor dicho. Bueno, después de haber bailado, haber probado unos panes con mermelada casera y haber conocido el Jardín de Alicia en el País de Maravilla, tenemos ahora que conocer algo muy particular en este lugar. Chocolatico. ¿Qué es Chocolatico? Pues es una tienda con todo tipo de chocolate hecho aquí en la Colonia Tobar. Chocolates de todos los tipos. Mira, con figuritas. Mickey Mouse, dos dólares. Bueno, lo que puedas imaginar lo vas a conseguir en este lugar. Como todo cacao, por dentro contiene una pulpa. Pulpa que en este caso protege esta semilla que es realmente lo que necesitamos para el chocolate. Bienvenido a Chocolatico. Espero la sigan pasando bien en su tarde en la Colonia Tobar. Lo bueno es que mientras recorres estos lugares, te van dando de probar diferentes cosas. Así que tienes que estar preparado. No vengas con mucha comida en el estómago porque vas a ir probando y probando. Aquí pruebas en un bol pero gigante de crema de avillana natural. Vamos a probarla, a ver. Está súper caliente. Entonces combinado con el pan. Wow, sabe demasiado rico. Se estima que hay una población aproximadamente de 21.000 habitantes. De los cuales no se tiene claro cuántos hay que pertenezca a lo que son la colonia alemana original. Porque pues sí, me han dicho que ya está bastante mezclado los venezolanos con los alemanes. Y pues aquí no se habla tampoco el alemán nativo. Sino que ellos han creado como una especie de idioma original. Que es una mezcla de alemán con otros tipos de acento. La comida alemana. ¿Cómo será la comida alemana aquí en Venezuela? ¿Será igual que la del propio país de Alemania? Pues no sé. Habrá que probarla. Habrá que degustarla. ¿Estas qué son? ¿Salsichas alemanas? Esta es la alemana y esta es la cola. Por ejemplo, en el caso de la alemana, que es la de color blanco, es solamente de cerro. Viene precocida la alemana y solamente para freír. Cuando vayan a hacer la degustación, la pueden hacer como esta salsa que está acá. La elaboraba mi papá, quien también fue el mismo maestro charcutero. ¿Qué digo? En conmemoración de los 150 años de la colonia, hace la salchicha más grande del mundo. Ella tuvo un precio final de 498 kilos. ¡Wow! Y dio 15 metros y 82 centímetros. Se salió aproximadamente 8 cerdos y media resta. O sea, que tenemos un récord Guinness aquí. Sí. Y esto sabe a cerdo, cerdo. O sea, tiene un sabor. O sea, tiene un serio carne. Pero sin duda, probarlo con la curry. Es una divinidad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y venir a la colonia Tobal y no probar la comida tradicional alemana, pues es como no venir. Y miren esta parrilla, de verdad que impresionante. Trae cerdo, carne de res, salchicha alemana, salchicha polaca, chistorra, ensalada, el estilo alemán. Y pues el plato te lo ponen variado de todo lo que te puedas imaginar. Este plato así, grande, 30 dólares, no es barato, pero para la cantidad de comida que trae, pues lo veo está bien. Y pues nada, vamos a probarlo. ¡Wow! Es tan suave, jugosa y tiene tanto sabor. De verdad que la comida alemana es una maravilla, me gusta muchísimo. Aquí también, por supuesto, hay bancos. Y así se ve un banco típico de la colonia Tobal. Este es el banco mercantil y tiene los cajeros. Lo que sí no sé es si están funcionando, porque en Venezuela muy pocos cajeros funcionan. Se ven más o menos, más o menos empolvados, porque no, no, no están funcionando. Hubiera sido algo demasiado extraordinario que estuviera funcionando un cajero aquí en la colonia Tobal. Por cierto, que para transportarte hasta acá, si no tienes vehículo, lo puedes hacer desde Caracas. Llegas a la Yaguara, ahí tomas un autobús que te lleve hasta la población del Junquito y tomas un autobús que te lleva hasta acá. Y más o menos sale en 4 dólares, 2 dólares por trayecto más o menos. En el tiempo de la escasez que vivió Venezuela, muchas personas adyacentes a lo que era la colonia Tobal, estamos hablando de cercanías como el Junquito y otras poblaciones que están cerca, venían a buscar todo lo que era comidas, artículos de higiene, porque en este lugar se conseguía. Mientras que había escasez en todos lados, pues ellos aquí estaban muy surtidos y las personas venían pues a adquirir todos estos productos, este lugar, o sea que fue un lugar que sirvió también como una especie de salvavidas para muchas personas en el tiempo de la escasez en Venezuela entre los años 2017 y 2020. Y así más o menos se ve una bomba típica y por supuesto tiene las características similares a lo que es el diseño de la arquitectura de estas casas. Y pues con su techo y todo, y está bien cuidado, todo eso es lo que me llama la atención. Y por supuesto hay colas también, hasta aquí llegan las colas. Hacia allá, todo eso está lleno de carros para entrar a echar gasolina. Hasta estos lugares no se salvan del tema de la gasolina, la escasez de gasolina. Bueno, ese es el día a día de los que vivimos en Venezuela. En medio de la crisis económica que se ha sacudido a Venezuela, la colonia Tobar ha sido un faro de resiliencia sin dudas. Sus habitantes han demostrado una notable capacidad para adaptarse, preservando su calidad de vida y fomentando la solidaridad comunitaria en tiempos difíciles. Sin duda, lo mejor de este recorrido ha sido descubrir cómo estos inmigrantes alemanes han hecho de un territorio virgen un lugar digno de dignidad. Y gente, después de haber recorrido y conocido hasta los últimos rincones de este bonito lugar y de haber conocido lo que es la vida cotidiana de uno de los lugares más atípicos que tiene Venezuela, pero más bonitos también, por cierto, y de cómo está siendo esta gente que han sabido manejar dentro de las diferentes dificultades que ha presentado el país durante tanto tiempo y que han hecho de la adversidad una oportunidad que hoy pueden verla en esto que se traduce la colonia Tobar. Yo me quedo disfrutando de este bonito lugar un poco más y les digo que si te gustó el video no te olvides que te puedes suscribir al canal en un botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo y que además es totalmente gratis, que si me regalas un like y compartes este video me estarás ayudando muchísimo a que más personas puedan verlo. De mi parte, decirles que fue un gusto que me hayan acompañado y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Adiós.